Asfaltados, construcción de puentes, cementados, trabajos en lastre, fueron parte de las obras que completó la Municipalidad de Pérez Celedón durante este 2018 que termina y se convierte en uno de los aspectos más destacados, comentó el alcalde Jeffrey Montoya. El avance en infraestructura, yo creo que ya cada vez consolidamos mucho el modelo de gestión de proyectos, don Johan. Seguimos un tanto traslapados entre lo que es la disposición que tenemos de recursos humanos y la cantidad de recursos. En esto es recordarle que pasamos de 1.800 millones de colones a casi 4.000 millones de colones, entonces eso implica más recursos, hemos ido reforzando eso y paralelamente también el modelo de gestión de proyectos para garantizar que los proyectos que vayamos realizando sean de la mejor manera. La aprobación de un crédito de 4.000 millones de colones es otro de los aspectos que destaca el jerarca. Esperan concretar la compra de equipo para asfaltar que vendrá a colaborar con más proyectos que son necesarios en el Cantón. Muy satisfechos que ya después de un año pudimos ya consolidar y confirmar el crédito por los 4.000 millones de colones, esperamos que en esta última parte del año también dejemos ya publicados dinero que viene ahí para la compra de lo que es el equipo para asfalto, porque va a depender mucho de los equipos para asfaltar el que podamos realizar los proyectos que están ahí contemplados, pero de igual manera si hay un margen, hay tres proyectos que van mientras tenemos equipo que van a ir por obra, que es el poder llegar con asfalto a San Juan Bosco, el poder llegar con asfalto a Concepción de Daniel Flores y el poder llegar con asfalto al Bajo de las Esperanzas acá en el Distrito Sainz. Uno de los aspectos que lamentó Montoya es que se queden proyectos de 2018 para 2019. Ese portafolio de proyectos 2018 que tenemos, que ya finaliza 2018 y que tenemos que arrastrarlos a 2019, yo creo que andamos un traslape de unos 4 o 5 meses para ponernos al día y de ahí uno deseara que los proyectos 2018 que tenemos en portafolio, en la gestión de proyectos se ejecuten dentro del mismo año y que así pues vayamos al día en eso. Y yo creo que básicamente anda ahí sabiendo que son los dineros que más nos proyectan en el tema de infraestructura y donde tenemos más recursos disponibles. Así que yo creo que, espero que la primera parte de este 2019 que viene pues nos podamos poner al día con esa lista de proyectos y de cara también a los que vienen con estos recursos frescos y los que tenemos pues en lista ordinaria de proyectos 2019. La construcción del puente en San Juan de Dios de Barú con personal de la Municipalidad de Pérez Celedón es otro de los puntos destacables en este 2018 según el alcalde Montoya. Un puente necesario que viene acompañado de la obra que se concretó en Saabegre. En eso pues muy contento porque vamos a hacer un esfuerzo, el de Saabegre sí hicimos una contratación externa, este don Johan, para poder hacer el armado, el lego ahí de las estructuras Bailey. Ya en este es una pues una labor propia, directa por parte de la Municipalidad que vamos a realizar. Acá agradecer pues al MOP que nos prestó algunos implementos, algunas herramientas, rodines y todo pues que permiten ir armando y pues deslizando la estructura, pero que va a ser por parte nuestra, tanto personal de la Municipalidad como vecinos ahí de la localidad de San Juan de Dios. Entonces eso también nos llena mucho de alegría de que cada vez pues vamos haciendo, vamos siendo, perdón, más autosuficientes en los diferentes proyectos que tenemos acá en el Cantón. Bueno, prueba de ello en sí, la propia construcción de ambas estructuras, la parte de bastión y la parte de obra gris hecha por personal nuestro y vecinos de las dos comunidades, tanto Saabegre como ahorita en este momento San Juan de Dios. En estos días también se completaron otras obras en el centro de San Isidro del General.